Hola amigos, ¿cómo están? Saludos, bienvenidos aquí a su canal, nuestro canal de en acción www.in-servidores.com En el título voy a estar hablando de mi parte, para todos ustedes, lo que será la review Con los resultados, o los resultados de mi parte, para todos ustedes, de lo que acaba de pasar en el evento Que acaba de terminar hace unos minutillos, algunos instantes, www.badblood2024 El evento de la mala sangre, por así decirlo Tengo que decir que un pago por evento muy flojo, muy flojo como lo habíamos comentado en las predicciones Y descontando el opener, que creo que fue lo más destacable y a la misma vez una estupidez que ya hemos de comentar que lo hayan puesto ahí Pero bueno, da un show muy flojo, muy cansino, se me hizo en un ritmo muy lento Y el opener es lo único que salva este pago por evento, la verdad, un evento mediocre y muy pobre En comparación a lo que fueron sus antecesores de antaño Pero pues bueno, es lo que hay Y vamos a comentar lo que pasó Aunque la verdad fue más relleno que otra cosa Y pues bueno, nos vamos al cut down o kick up En donde pues no nos metieron en ninguna lucha como ya siempre hacen Metiendo la mesa con el panel y ahí sus promos estúpidas Repasando rivalidades y puro relleno de publicidad Creo que duró dos horas en este imar Bueno, nada más que decir En general que el evento pues comenzó temprano Me pareció un horario bueno No termina de pronto tan tarde ni tan... No se hace tan cansino, por así decirlo, digerir el evento Creo que hasta ahora estaría bien que los PPB se desarrollaran Pues entre más temprano mejor para lo que están presentando Creo que no se pierde pues de mucho y no hay necesidad de alargarlo tanto Y pues bueno, nos centramos con este pequeño preámbulo a los resultados Solamente 5 luchas en el cartel ya no se habían confirmado De un cartel muy flojo E increíblemente, como yo lo dije en mis predicciones No sé por qué me latía que lo iban a hacer O que lo podían hacer y lo terminaron haciendo Metieron la lucha de Hell in a Cell Match en el opener O sea, qué estupidez Prácticamente cagándose en la cara de los anteriores Bad Bloods Cuando el Hell in a Cell era el main event de los eventos Y por lo que llamamos Hell in a Cell Match es el main event de cierre de rivalidades Y aquí pues tiene una brillante idea de ponerlo en el opener Una total estupidez Y obviamente por la lucha entre CM Punk, el mejor en el mundo Frente al psicópata Drew McIntyre, Ran Drew Obviamente la mejor lucha de la noche por mucho Ese saborcito de Hell in a Cell de antaño Por ahí de la Rule Exaggeration Era más o menos No de la era pasada, de la era Attitude a ese nivel tampoco Pero eso me recordó un poco a las Hell in a Cell de la era De la Rule Exaggeration Y creo que Una de las mejores celdas De ya hace bastantes años, diría yo El condimento pues de la sangre también Le hizo subir el plus El condimento de que la celda fuera la clásica, celda de color metálico también Y creo que en Técnico en general es una buena lucha, una buena Hell in a Cell Que definitivamente fue lo que sostuvo este pago por evento de aquí en adelante Totalmente cancino el pay per view Esta lucha pues era la de mejor construcción, la de mayor punch Y terminó regalándonos una buena celda Infernal, creo que estuvo bien Lo hicieron de buena manera Se dieron con todo, hasta por debajo de la arena Utilizaron sillas, mesas Los escalones metálicos Por ahí también utilizaron cadenas Y llaves Bueno, de todos los instrumentos de herramientas por así decirlo Buenos spots Muy buena cantidad de tiempo Creo que le dieron entre 30 y 35 minutos de esta lucha Si no estoy mal El hecho de que fuera el open el rock si le bajó en Alway Plus Por no decir que mucho Una estupidez en una rivalidad tan importante Que llevaban McIntyre y Punk prácticamente desde Royal Wombo Donde era el cierre de la rivalidad Y ponerla en el open fue una pendejada Aunque yo sí lo dije en las predicciones No sé por qué me latía que lo podían hacer y lo hicieran Pero ahí fue la lucha de la mejor lucha de la noche por mucho Pues no hay que comentar o ser redundante Creo que ustedes ya la vieron Muy buena lucha De las mejores series recientes en muchos años Hay que decirlo Y obviamente lo que sostiene se paga por el evento flojito Y buenos spots Falsos finales Por ahí contaron la GTS Las Claymores Y la Anaconda Vice También por ahí aplicó Punk Y McIntyre también ahí con su dominio Utilizaron bien la estructura La gente coreana del This is Asom Y no prostituyéndolo Porque aquí creo que sí se lo merecían Y la verdad pues la mejor lucha de la noche Sinceramente lo que sostiene este Bad Blood Finalmente en los tramos finales Cuando pensamos Vaya redundancia En que Druma Kantei se va a llevar la victoria Está ahí a tiro Pero finalmente CM Punk se sobrepone Lo ataca brutalmente con las llaves Es de la herramienta Las llaves metálicas Se enreda una cadena en la rodilla Y ahí pues le aplica una mortífera GTS Final 1, 2, 3 Y si en Punk Se lleva la victoria Creo que Como dijimos en las predicciones McIntyre merecía más la victoria Pero creo que Punk se la iba a llevar Por el cierre de la rivalidad como tal Por ganar su primera rivalidad Después de regresar Después de tantos años Creo que en ese sentido estuvo bien Aunque esto hace ver a McIntyre un poco débil Por no decir mucho Y vamos a ver que se abre próximo Para ambos En este caso pues McIntyre Derrotado Tiene que llegar el personal médico a atenderlo Así en Punk también Ahí con bala de oxígeno Terminaron mal trecho los dos Obviamente Punk A nivel físico más gastado McIntyre es más entero Aunque es el que sangró más Muchos cortos en la cabeza Pero bueno Creo que estuvo bien Los dos hicieron Dieron buena lucha Como se esperaba La mejor de la noche No está entre las mejores Que deben hacer más de la historia No sé si No Pero está en una de las sólidas De la era reciente Vamos a decirle que La última década Eso sí Y me recuerda Ese borrcete de antaña De la Rule Exagration Era En ciertos tramos Creo que estuvo bien Lo hicieron bien Lo que sostuvo este Bad Blood La única lucha Verdad Interesante Las demás muy lineales Y pues finalmente Vamos a ver que pasa Con McIntyre Aquí en adelante Que se ve muy débil Con esta nueva derrota Y prácticamente Perdió la rivalidad Perdió el febrero Y pues también Quien saber lo próximo Para CM Punk Ganando el match La rivalidad Obviamente El respeto de AJ Y su esposa Su perro También por ahí En el Builder En la historia que contaron Realmente Pesía en Panco La venganza Y cierra la rivalidad Llevándose la victoria The Battle of the World Vamos a ver que pasa De aquí en adelante También lo que será Crown Jewel Y Survivor Series Obviamente en la ruta De WrestleMania A partir de Royal Rumble Pasamos a la siguiente Lucha de la noche Que sería la lucha Por el campeonato Femenino de WWE Donde la campeona La gran fuerza irresistible Nia Jax Que se veía bella Se está enfrentando A la modelo A seguir Role model Prácticamente La chica Heel Bailey Aunque va a la Space Creo que fue una lucha Normalita entre ellas No me pareció Del otro mundo Ni tampoco tan mala Creo que Estuvo De un nivel parejo Obviamente Se ve que tienen Algo de química Y no fue un bodrio De combate En el momento Ahí se creo que Lo supieron sacar adelante Y aunque obviamente Ya veníamos de un nivel De la vara muy alta Con la lucha En la lucha De la luna Hace el match Entonces hay que admitirle Que ya después De aquí el payper Me cayó demasiado Demasiado En ese En ese Por así decirle En ese Ambiente Cancino Aunque la gente Trato de echarle ganas Allá en Atlanta Pero bueno Es lo que hay También mencionar Que esa lucha Tuvo una cantidad De tiempo decente Creo que le dieron Buena cantidad De tiempo La gente conectada Con Bailey Aunque muchos Estaban también Con Naya Creo que eso Estuvo bien Obviamente En la historia Pues manejaron En su momento En el tramo final Como ustedes lo vieron La inclusión De Tipi-Tipi La perfección Hecha mujer De Tiffany Straten Miss Money in the Bank Aparece Se piensa que va a canjear Después ataca A Bailey Y después de un spot ahí De Nadia Contra la señorita Árbitra Contra la jueza Que se le fue encima Prácticamente Un spot ahí Algo bien En cuanto a la historia Tiene sentido Bailey también En varios tramos Pudo ganar Aunque la fuerza resistible Se sobrepuso Creo que es un build Un poco Que hace ver débil En cierta medida Nadia Jax Yo si no me gusta Porque ella tiene Todo para ser Una powerhouse Una monster hill Prácticamente Sin necesidad de ayudas Como ya lo hemos Comentado anteriormente Y pues a Tipi Tampoco es que le Me beneficie mucho Esta unión Obviamente son hills Ambas Pero pues bueno Vamos a ver aquí Que pasa En la rencilla Obviamente Nadia Jax Desconfía de Tipi Finalmente Pues le aplica Una zambullida Zamona desde la tercera Poderosa Luego la remata Con su super sentón Y que sentón Con esos espejos Retrovisores De Nadia Jax Tremendos Uno, dos, tres Y la fuerza resistible Nadia Jax Retiene Creo que es lo correcto Se marcha Prácticamente Mirando fastidiada A Tipi Que queda también ahí En las apuestas del dream Algo confundida Bailey pues derrotada Vamos a ver Que se ve lo próximo Nadia Jax Retiene el título La siguiente lucha es El single match Entre Demon Valor Prince Valor Como quieran Finn Valor La mitad de campeones En pareja Enfrentándose Al arquero de la infamia Demian Pritz Una rucha que también Creo que le faltó Mucho punch Se me hizo muy ligera En el sentido De la duración Porque en cuanto a ritmo Si se me hizo algo Cancina también Y Esas Hoy por el día Carecen Mucho De un par de luchas más Creo que eso ayuda Al cartel Y lo que hacen ahora Es meter publicidad Comerciales Y anuncios Que la verdad Fastidian Pero bueno En esta era es así Hoy en día Y el combate Pues nada No hay nada especial Que decir Lo que se esperaba Un combate Se me hizo muy corto Realmente El Jotman Day Iba a interferir Llegó Carlito La otra mitad De campeón JD McDonough Realmente el combate Patrocinado por el nuevo Videojuego de Dragon Ball Ahí en esa En ese tema De los videojuegos Que es bacano Y Pero bueno En cuanto al combate En si creo que fue muy lineal Nada del otro mundo Pero ahí Finbarol Con la ayuda Que tuvo sus compañeros Se trató de sobreponer Pero Como le dijimos En las predicciones Lo bokean muy débil Prácticamente un build up De payaso El que tiene Nada de la credibilidad De antaño Aunque pues No es que tuviera mucho Tampoco Pero es que era un poco Más respetable Y en el caso de Pritz Vamos a ver Como lo llevan De aquí en adelante Ahora sin el título Campeón de transición Que perdió Contra Gunther Bueno Hace otro cuento Que ya pasó Y pues finalmente Es Damien Pritz Que se sobrepone A los ataques De Jotman Day El que Prácticamente Entierra Con la garra En el ring Se sobrepone 1,2,3 Y Damien Pritz Se lleva al match Sobre Finn Balor Que era cantado Vamos a ver Que puede ser Si el build up Continúa En la historia O que es lo que hacen Finalmente Damien Pritz Se lleva al match Luego Antes de la siguiente lucha Nos meten Nos meten En un segmento De triple H Obviamente Sin olvidar Que hubo Durante todo El baile Unos cameos De un palco VIP Con las supuestas Anfitrionas Y las campeonas Bianca Belair Y J. Cargill La tormenta Y también Acompañadas De Naomi El fulgor Prácticamente Pero pues Metieron ese segmento En cada lucha Y antes de cada lucha Presentaban A supuestos miembros Del salón de la fama O sea Unas estupideces Que hacen Que no tienen Ningún sentido Esa reunión VIP Ahí como En estilo fiesta Pues Otra estupidez O sea Le quita seriedad Al pago por evento Y pues Un chiste La verdad Pero bueno Es lo que vendió Y lo que se mueve En las redes Y demás Quería mencionar Eso que me parece Una estupidez También Y pues ahora Si es el que llega Es triple H A hacer el anuncio Y pues simplemente Anuncia El nuevo pago O el siguiente pago Por evento Que va a ser Con Joule Obviamente Allá en Arabia Pero ahora Se inventaron Otra estupidez Y es que van a hacer El build up De campeón Contra campeón Lo que se hacía Antiguamente En Survivor Series Que era lo correcto Con las luchas Tradicionales Que también eran Lo correctas Y la War Games Hoy en día Pues es una derivación De eso Y podría ser Complemento El pay per view Pero ya Prácticamente Survivor Series De la nueva era Es con War Games Así que nada Que hacer Y pues que Que se les ocurrió Hacer una lucha De campeones Contra campeones Es decir Que tendríamos A ver el papel A Gunter Enfrentando A Cody Rose Y a Liv Morgan Enfrentando A Nia Jax Y van a hacer Una lucha De campeón Contra campeón Pero van a tener Un premio Y es que serán Los campeones De Chrome Jewel Hay un título De supuestamente 14 kilates En diamante Hay un papel Estupideces Que hicieron ahí Pues van a enfrentar Campeón Contra campeón Para determinar Quien es el máximo Campeón En Chrome Jewel Y se le dará Este título Tanto masculino Como femenino Otra estupidez ahí Que la verdad No tiene ningún tipo De sentido Puro negocio Y pues sale Gunter Campeón ideal En vez de salir A hacer esa estupidez Porque me metieron A lucha De Gunter Contra Sami Zayn Aquí Pero bueno Sale Gunter Una promo ahí Estúpida Contra Goldberg Que estaba ahí Entre la cantidad De miembros Del salón de la fama Que siempre están por ahí Que no Que se cansaron De presentar Durante todo el pay-per-view Y pues en un segmento Ahí estúpido Otra vez Constituyendo el segmento De que tienen que llegar La seguridad Se lo llevan haciendo Desde hace más de 10 años El mismo segmento En Hugo En Smart Donde ya lo En pay-per-view Como siempre En un feudo Se agarran ahí Y se van a pelear Y llega la seguridad El pendejete De Adam Fields A separarlos Segundo totalmente Prostituido Igual que el This is Asom La fórmula de siempre Y pues en un segmento X Donde pues obviamente Lo que queda Es que El próximo momento Será Chrome Jewel Y pues esta Supuesta novedad De nuevos campeones O los campeones De Chrome Jewel En estas batallas De Champion vs Champion Vamos a ver Como quedan ahí En cuatro semanas El pay-per-view Chrome Jewel De aquí en adelante Quería mencionar eso Pero bueno Ya nada más que decir Y nos vamos a las estén De la cuarta lucha De la noche Es la lucha Por el campeonato Mundial femenino Women's World Championship De la campeona Nick Morgan La princesita Acompañada del pendejete Dominic En su carro Al estilo Eddie Guerrero Latino Heat Obviamente Esa versión ahí De esos autos clásicos De antaño Que eran muy bacanos En esa entrada Enfrentándose a Mami Crea Ripple Una lucha que también Me pareció X en la vida Aburrida Lenta Bueno Ahí obviamente Pues el detonante De la estipulación Que era un Shark Cage Match Una lucha De jaula Antitiburones Donde el pendejete Dominic Estuvo Encerrado En cuanto al Rimp Pues No hubo mucho Que decir Lo que hemos visto Normalmente entre ellas Creo que incluso De un más bajo nivel Y pues bueno Ahí ya obviamente Nos estamos al final Y Dominic Se le enreda La pierna Supuestamente Ahí en la jaula Cae Al precipicio Por así decirlo Que ha enredado Y pues luego Ripple aprovecha Esto para cogerlo Como una piñata Para vengarse Con el palo De Kendo Y darle Una paliza Prácticamente Chris Morgan Pues ahí Tratando de Sobreponerse Pero no pudo Mami Se desconcentra Y pues se enfrasca Más bien En atacar a Dominic Y pues La atacan por la espalda Y es el regreso De Raquel Rodríguez O Raquel González Rocky Que hace muchísimo No estaba Obviamente Por su tema personal Ahí De salud Y al parecer Tener alta médica Y pues finalmente Como lo predijimos Con una interferencia Y que mejor Que Raquel Rodríguez La excampeona Fue campeona En parejas Con Lee Morgan Tiene una historia Creo que en ese sentido Lo puedo entender Incluso puede ser Alguien dominante Para el Jotman Day Que lo represente Creo que también Tiene sentido Es muy dominante Rocky Y probablemente El combate Termino algo anticlimático El árbitro Les hizo sonar La campana Pero Todo lo que pasó No hubo conteos Y no pasó nada Y cuando le llegó Raquel Rodríguez El árbitro Hizo sonar la campana O sea Una estupidez Raquel como que No entendió mucho El final Ella pues Atacó a Rhea Y pone a Lee Encima de Rhea Para que el árbitro Haga el conteo ¿No? La credibilidad Era esa Hasta la misma Raquel se sorprendió Yo la verdad no entendí mucho Fue muy anticlimático Pero pues bueno Ahí finalmente Lo que importa Es que Lee Morgan retiene Prácticamente por descalificación No entendí ese final Algo anticlimático El regreso de Raquel Pues no me pareció Que generó mucho impacto Aunque ella lo hizo bien Creo que fue una descoordinación Eso me hizo extraño Finalmente pues Cuando lo predijimos Voy a replicar En su intento de Recuperar el título Por ahora Lee Morgan retiene Se va festejando Con Dominic Y pues Es el regreso De Raquel Rodríguez Seguramente Va a haber un feudo Entre Raquel y Mami Creo que es lo correcto Incluso por la Solmania Podrían tener El título de por medio Vamos a ver Que pasa Realmente Lee Morgan Retiene el título En el manual de la noche Pues la lucha Que pendía Entre comillas También Junto al Open En este pay-per-view Que era lucha por equipos Dos contra dos Tactics Match En la que el campeón Indiscutido WWE Cody Rose O PSB americana Se está enfrentando Al jefe tribal OTC Roman Reigns El verdadero jefe tribal Haciendo equipo Enfrentándose a El equipo del nuevo Bloodline Con Solo Sikoa Su nuevo líder Y Jacob Fatou Una lucha que todavía No apareció X en la vida Ya lo hemos visto Y entre Samoano Y la familia Esta lucha No me gustó para nada Una estupidez Esto lo debieron Haber hecho en el Open Y dejar el Feline Haciendo para el Main Event Pero bueno Esta lucha pues Normal entre equipos Lo que ya hemos visto Como siempre Lo hemos visto Creo que no hay mucho Que comentar Ahí pues en los tramos Finales Y obviamente Hubo un spotify De Cody Rose Copiaron la mesa De comentarios Bueno Ahí tratándolo de llevar Pero me pareció Algo cancino Este combate Sinceramente aburrido Y quitando El Hell in a Cell Match Como vuelvo y reitero Lo demás fue muy flojito A pesar del regreso De Raquel El anuncio De Triple H Y bueno Nunca otro segmento Por ahí Backstage Con la publicidad Y todo eso Creo que fue muy Cancino Esta lucha también Muy X en la vida No tenía mucho Sentido Que fuera el Mine Event La pusieron ahí No hay nada que hacer Y pues finalmente Cuando se piensa Que los Heels Van a ganar Pues aparece Jimmy Uso Es el regreso De Jimmy Uso Uno de los Usos Que se une Prácticamente a Reigns Y ataca A solo Sikoa Obviamente Jacob Fatu Y Cody Rose Retirados Ahí también Aparecieron los campeones Tamatonga y Tongaloa Y Pero finalmente Pues Jimmy Uso Ataca a Sikoa Esto lo aprovecha Reigns Que lo parte Con una lanza 1, 2, 3 Y el equipo De Roman Reigns Y Cody Rose Se llevan la victoria Y era totalmente Cantado Obviamente pues Jimmy Uso Se abraza con Roman Que le da su aprobación En esta nueva alianza Creo que en el viento Es lo correcto Si es lo que quieren Llevar Para Survival Series En la lucha por equipos Entonces por ese lado Pues estuvo bien Y pues después Hace la música De The Rock La Roja Por ahí también Estaban especulados Que apareciera Y pues simplemente Hizo acto de presencia Vaga la redundancia Aparece ahí En la zona de la rampa Con su campeón Ahí del pueblo Con su campeonato Y pues simplemente Se queda mirando En el ring Como Roman Reigns Y Jimmy ayudaban A Cody Rose Que había sido atacado Después por los heels Y pues el segmento O el show Cierra con The Rock Ahí pues desde la rampa No ingresó No fue al ring Simplemente ahí Para que el público Para darle ese contentillo Por así decirlo Al público De ver a The Rock Pero finalmente Pues el show Cierra con la victoria De Cody Rose Roman Reigns Y pues con la ayuda De Jimmy Uso Ya se está cocinando Por ahí Lo que se viene Por equipos Para Survival Series Vamos a ver Cómo continúa El build-up En Conjul En cuanto a Reigns El nuevo linaje Para Manta Ghost Pero al parecer Ya sabemos Que lo que tiene que hacer Enfrentancia a Gunter En Conjul Por ese Campeón de campeones Hace campeonato ahí Pero pues bueno Vamos a ver Lo que pasa De aquí en adelante Pero bueno De esta manera Cierra Bad Blood Sé que es un poquito largo El video Pero siempre hay Talita que cortar Un evento Que en términos generales Fue muy flojo A mi punto de vista Y contando El Hell in a Cell match Que fue lo único Rescatable de esta noche Un evento muy flojo Ni siquiera el Hell in a Cell Lo salva de ser flojo Yo la verdad Esperaba más Aunque con esa cartelera Pues no tenía Muchas esperanzas Pero pensé Que lo podían hacer De mejor forma Pero obviamente va a ser Considerado este Bad Blood Como el peor De todos los tiempos Obviamente Como Bad Blood Como evento Y obviamente Nada que ver Con los eventos de antaño Eso sí Pero pues bueno Ustedes son los que tienen La última palabra Y además Que les pareció este evento Les gustó No les gustó Comenten ahí También mencionar Que algo positivo Fue el regreso De Raquel Rodríguez Y medio se salva Ahí Aunque fue algo anticlimático Pero pues bueno Esto fue Bad Blood 2024 Estén atentos Por ahí A lo que se viene Camino a Chrome Jewel Y pues Survivor Series Vamos a ver cómo desarrollan El brindle en todas las historias Ahí conectadas al pie del cañón Y pues nos estaremos viendo En un nuevo video En una próxima oportunidad Para debatir Lo que será Chrome Jewel Que sería el próximo paso Por el próximo pago Por el evento O Premium Live Event De aquí en adelante Esto fue Bad Blood El evento de la mala sangre 2024 Seguiden suscribiendo Pasen al canal Y pues nos estaremos viendo En la próxima Con un nuevo video Les mando un cordial saludo Y pues hasta la próxima Nos vemos Chao